Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, el video que van a ver a continuación es del encuentro que hicimos este domingo 18 aquí en Santa Ana, pero no se confundan porque los videos de Guatemala van a seguir estando en el canal. Claro, lo que pasó fue que estábamos reunidos con la gente y surgió la idea de mostrar todo lo que iba pasando en el encuentro. Parecía una buena idea. Nos gustó. Entonces Andy a la noche ya se puso a editar el videito de ayer, le encantó, entonces hoy ya se puso a editar lo que pasó el domingo. Pero Andy sigue editando los videos de Guatemala. Definitivamente, quedan más o menos 3 o 4 videos de Guatemala y después viene todo el ingreso de El Salvador, así que esos videos van a seguir estando. El viaje sigue con su cronología. Definitivamente, pero queríamos mostrar un pedacito de esos encuentros que nos llenan el alma. Así que bueno, esperamos que disfruten este video tanto como nosotros acá en el encuentro. Iniciamos un nuevo día de venta, acaban de llegar los primeros chicos que nos vienen a visitar y adivinen que trajeron? Sí, comida. Seguimos comiendo cosas ricas. Bueno, se largó la lluvia, nos metimos adentro con los chicos. ¿Y qué vamos a hacer, Rubia? Y comer. No nos queda otro. Como yo dije, comer. No nos queda otro, nos metimos adentro y vamos a comer. Segundo día de encuentro en Santa Ana y nos siguen trayendo un montón de cosas deliciosas para comer. Ahí les voy a mostrar. Vamos a recuperar bastante peso. Y abajo, cafecito, mirá. Mirá para que disfruten. Y, mirá. Manicito. Ay, salado, qué bueno. Otro manicito. Sí, bien. Para acompañar el cafecito. Muchísimas gracias, la verdad les agradecemos de corazón. Vamos a irnos rodando de acá de Santa Ana. Un saludo de parte de mi hijo que vive también en Argentina. Nos han comunicado que ellos van a estar acá en Santa Ana. Les hemos venido a saludar, a felicitarles por esta gran hazaña que están haciendo porque va a quedar en los Guinness Records. Recuerden, viajar vale la pena. Bienvenidos a la ciudad de Dos Beces Perfectos, Basistas y Santanecos. Queríamos ser parte de esta historia, de esta gran historia, ¿verdad? Y recuerden, vale la pena viajar. Estamos con el amigo José, que es el papá de Kevin, que ayer nos trajo el almuerzo, unas pizzas deliciosas. Y que además nos trajo cosas también. Sí, sí. ¿Qué onda? Unas boquitas para que puedan disfrutar en sus momentos. Esperándome desde que salieron de allá de Bolivia para que pasaran por acá. Y es que cuando ustedes estuvieron acá yo no pude venir. No, no, pero yo desde que están en Antigua casi que estoy viendo las historias. ¿Cuándo vieron? ¿Cuándo vieron? ¡Grande! Bienvenidos a El Salvador, mi nombre es René. Hola, mi nombre es Johanna y vivir vale la pena. ¡Perdón! Viajar vale la pena. Te mando un saludo a otro canal que no conozco. Viajar vale la pena. Es sandía, nos trajeron. No sabemos si ya les trajeron de esto. ¿Qué será? Esto es Nona. Ah, Nona. Ah, Nona. Sí, hay otra sorpresa. Sí, hay otra sorpresa. Verónica está emprendiendo ahorita, entonces ha preparado chimichurri. ¿Chimichurri? Sí. De hecho le digo que ustedes van a hacer. Para, 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 para. Chimichurri. Chimichurri, chimichurri. Creemos, creemos que es la receta propia argentina. De nuestro botecito. Entonces les traemos a probar. Ah, mira qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Botecitos chimichurri. Y también sabemos cebolla y curtis. ¡Oh, qué rico! Botecitos SP. Excelente, muchas gracias. ¿Qué tienes ahí, Cintia? Más regalitos. ¿Cantienes apareciendo con regalos? Hicimos una copia de Stan City. ¿En serio? ¡Y esa! ¡Ay, qué bonita! ¡Mira! Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. ¡VIAJAR PARA LA VEA! ¿Querés contar por qué nos pediste que grabemos? Porque tengo como una mezcla de sueños. Una vez cumplido una realidad de mi padre, que se murió con el deseo de conocer Europa. Y otra parte es ver lo que ustedes hacen, que nos inspira a los que todavía estamos trabajando y queremos soltar todo y empezar a viajar. Porque viajar vale la pena. Les invitamos a todos a las que puedan estar viendo el video, que puedan suscribirse, porque viajar vale la pena. Realmente admiramos mucho a las chicas. Para mí los admiro, yo quisiera hacer lo mismo. Se los empiezo. Si tienen algún sueño, pues cúmplanlo, que viajar vale la pena. Bienvenido a Santa Ana. Espero que disfruten y que la pasen muy bien. Me siento muy feliz de que hayan llegado. Y pásenla muy bien. Y que siempre van a ser siempre bien recibidos aquí en nuestro departamento. Santa Ana, la sucursal del cielo. Bienvenidos a Santa Ana. ¡VIAJAR VALE LA PENA! Yo hoy quiero saber, la gente que nos vino a acompañar, ¿qué piensan de la gente que come pupusas con tenedor? Eso es fatal. Es un salvadoreño. Es una ofensa a las pupusas salvadoreñas. Yo soy enojada como cuando sí dice no. Más comida para que nos sigamos alimentando. Nuégados con plátano. Dulce de plátano. Eso es nuevo, el dulce de plátano. Llucas ancochada con chicharrón. Y atol de... Chilates. Muchísimas gracias. Para probar ahora. ¡Qué locura! Todo nuevo. Sí, nos vamos a ir gorditos. ¿Qué onda esto, Rubia? Acá se comunican así con el presidente. Le acaban de escribir, o sea, estoy viendo bien. Le acaban de tuitear al presidente del saludo. Sí, y dicen que lee y responde. Le están ordenando que nos extiendan el permiso. Al presidente. Bueno, vayamos no yendo porque nos van a correr a pasar. ¡Qué grande! Un saludo. Para viajar vale la pena. Bienvenidos a Santa Ana y a todo El Salvador. Esperamos que su visita sea de mucho agrado y que vuelvan nuevamente el país. Y pedimos al presidente, si lo ve, que le dé más extensión ahí en el tiempo para que se puedan quedar porque les ha gustado El Salvador. Nos encantó conocerlos y les admiramos esa forma de viajar. Un saludo grande y enorme para Andy y Cindy de viajar vale la pena. Y pues que sigan disfrutando de su viaje hasta Alaska. No puedo creer que a Cindy le sigan trayendo cosas. A Demir y Teresa nos trajeron todo esto y para Stancy también. Un aromatizado. Mira, excelente. Muchas gracias. Viajar vale la pena. Viajar vale la pena. Viajar vale la pena. Le deseo lo mejor. Muchas bendiciones en su viaje. Y viajar vale la pena. No puedo creer. Es pan más famoso de acá o las margaritas que le llamamos. Ah, mira. Algunos suspiros de acá y no puede faltar también la semita. La semita es muy única. Semita. Es un pan que lleva miel o piña adentro. Más que todo. Ahí puede ser un par de la piña y fruta saludable. Tremendo. Muy bien. Por favor, qué locura. Muchas gracias. ¿Cómo vamos a comer acá? Mira, tenemos queso. ¿Cómo era queso qué? Queso con loroco y chile. Y queso con chile. Grande. Espectacular. Colosinas. Un poquito para que las prueben. Un poquito salvadoreñas. Muchas gracias. Gracias. Más comida. Bárbaro. Plátano para el desayuno y una sopita de verdura. Y me dijeron que para mí era esto. Dijeron, para Andy. Me lo aclararon muy bien. Dijeron, solo para Andy. Dijeron que Cintia no coma estas cosas para cuidarla, digamos. ¿Es verdad eso que anda diciendo? No te puedo creer. Desde El Salvador, un saludo para Argentina. Y viajar vale la pena. Vale la pena viajar. Vale la pena viajar. Vale la pena viajar. Pues aquí traemos guineos. Sabemos que le gusta comer saludable, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y por aquí hay unos jocotes que le llamamos jocotes de corona. ¿Cómo se come esto? Así nomás. Es un mordido. Es un poquito ácido. ¿Así nomás? ¿Luna con cáscar y todo? Con cáscar y todo. Vamos a tener que probar. Viajar vale la pena. Viajar vale la pena. Viajar vale la pena. Terminó el encuentro. ¿Qué decir, Rubia? Muy lindo, increíble. Sorprendidísimos. Tantos regalos, tanto cariño, tanta gente. Tanta gente. Fue tremendo, un montón. Muy lindo. Agotados, pero felices. Sí, hermoso. Es una locura lo que estamos viviendo y les queremos agradecer muchísimo. Vamos a comer. Tenemos mucho para comer. Mucho. Empezar a comer. Y a descansar. Gracias. Gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? No se confundan porque los videos de Guatemala van a seguir estando en el canal. Claro, lo que pasó fue que estábamos reunidos con la gente y surgió la idea de mostrar todo lo que iba pasando en el encuentro. Parecía una buena idea y lo que queremos hacer es armar una lista de reproducción de los eventos. Inclusiva para el evento. Claro, así como hay una lista de reproducción de todos los videos del canal, hay otra lista de reproducción por países. Y ahora va a haber una lista de reproducción de los eventos. Claro, porque es un poco difícil ponerse al día en viaje. Durante la semana capaz que grabamos material como para tres videos. Pero Andy, si no tiene electricidad, claro, llega a editar uno. Entonces vamos a seguir atrasaditos. Pero los eventos es lindo mostrarlo, es algo fácil de editar. Sí, sí. Así que bueno, mientras ustedes están viendo esto, yo me voy a editar el próximo video de Guatemala y... Esperemos que salga esta semana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!